Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Angélica Sierra Pérez por si no me conoces y en el día de hoy vamos a ir al Salvador, vamos a conocer 13 lugares que tenemos que visitar si vamos al Salvador, bueno, sin mucho cagar nos vamos directo al Salvador, que nos están esperando en lugares maravillosos, así que vámonos. Ay, que lindo, nos vamos a ir de vacaciones para el Salvador, vamos a ver cuándo estos lugares mejor, el primero, el lago, que lindo, ustedes saben que a mi me encantan los mares y esto está precioso, que colores más fuertes, más vivos, lo tengo maravilloso, que lindo, oh, me encanta, el parque, como yo le digo, pirámides, son lugares bonitos que a uno le gustaría visitar, por lo menos a mi me gustaría, si fuera de turismo para allá, a visitar esos lugares que me están recomendando en este video. Si eres de Salvador, donde me aconsejarías que estuviera de estos lugares, o si tienes otro en específico. Mmmmm. Oh, que lindo. Qué lindo. Qué lindo. Es bocado. Ay, sí, iba a decir eso mismo. Qué lindo. ¿Qué hallo? Ahí no su... Fruta de las flores Mira, qué chulo Ay, qué rico Se ve sabroso Qué lindo lo dibujo El dice de boca, de boca Boca Qué lindo Tiene nombres en aborígenes, Guatepeque y todo eso Es como un nombre aborígenes Todo es muy colorido Todo lo que he visto de El Salvador es súper colorido Qué lindo el amanecer es Qué lindo Qué lindo Tanto en la naturaleza, sí, te da una paz Me está dando una paz ver este video enorme Es un video muy informativo Les dejo el link del video, la información del canal donde lo busqué En la cajita de la información Ay, mira qué lindo Miren, qué lindo Miren, qué lindo ¿Qué lindo? Qué lindo Ay, qué lindo Lo de El Salvador es súper colorido Eso me encanta Tan lindo Como hay culturas Colores, no se ve Se ve variedad de colores No se ve nada apagado Todo es feliz, alegría Se ve así Así se ve Bien, de verdad me encantó El Salvador Bueno, para terminar este video No tengo un lugar favorito Me encantaron todos mis lugares Todo lo que nos enseñaron en el video Me encantó A todos los lugares fuera Si fuera a El Salvador de turismo Fuera a cada uno de los lugares Si tú eres de El Salvador ¿Qué lugar me recomendarías? Dímelo allá abajito Y si tienes otro que no sea De los que vimos en el video También pónmelo allá abajo Lo que quisiera saber Y si tienes algún video de El Salvador O de otro país que quieres que reaccione Pónmelo allá abajito Así que Los espero en el próximo video Y espero que estén en la próxima reacción Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!